Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, vamos a ver sobre este evento que la verdad me parece un evento muy extraño Y pues bueno, yo ya reclamé el evento el día de hoy Que es un evento que tiene ahí abajo como devolución Un porcentaje de devolución El día de hoy me contó el porcentaje de 7.77% de devolución Y pues bueno, no sé si este evento, digamos, tú entras al juego todos los 12 días, son 12 días creo Y tú recargas, bueno no recargas, no gastas el último día Será posible que, porque, a ver, el día de hoy, por ejemplo yo ya tengo la cantidad máxima que son 1000CP Supongo que es como una bóveda donde todos los días vas a participar para conseguir un porcentaje de esos 1000CP Puede ser el 100%, el 27, el 7.7% que me tocó ahorita Cualquiera de los que están aquí, ¿no? Y pues bueno, esos 1000CP te lo estarán dando durante estos 12 días, por ejemplo, ¿no? Eso pienso yo que funciona así Y pues bueno, a ver A ver, a mí me tocó Aquí está Aquí está, vean Recompensa del evento de devolución de CP Estos son los que me tocó a mí Y pues bueno, es todo Les espero A ver, mañana voy a ver Si funciona así O tengo que volver a gastar Para conseguir ese Por así, para poder Reclamar otro CP Con otro tipo de devolución O porcentaje de devolución Pues nada chicos, es todo de mi parte Espero que esta información les sirva También tomando en cuenta Que todos los días Supongo que te van a dar un porcentaje de CP Y pero No sé si compras uno día después No comprar, este, gastar CP Uno día después Eh, te van a dar Los, los primeros descuentos Del primer día O simplemente depende De donde empieces A gastar CP Es donde te van a tomar en cuenta Y tal vez la cantidad Vaya, eh, disminuyendo Por menos día, ¿no? La verdad es un evento Que no lo termino de entender Pero ya veremos mañana A ver Que cambia Si tengo que gastar Más CP Para el siguiente evento Para el siguiente día O es algo que ya llega Al máximo 1000 CP Y es lo que te van a entregar Durante 12 días Depende del porcentaje De devolución Pues bueno chicos Yo me despido Espero que este video Le guste y le ayude Hasta luego Va, cuídense, adiós